Yo soy, apostando por todo contigo Si no me olvides de no, si no sé si tú sientes lo visto Si no me olvides de hoy, te amo un beso que no te olvido Tú quieres como me quieres, te ofreceré el alma y el corazón Tú quieres que no olvides de no, a mí también me he lasticado sin razón Tú quieres que no te olvides de no, si no te olvides de no te olvides de no, si no te olvides de no, si no te olvides de no, si no te olvides de no.